José Miguel Carrera, destacado líder en la independencia de Chile, tuvo una vida tumultuosa. Inició su carrera militar luchando contra los realistas, participando en la batalla de El Roble en 1812. Su destacado papel como político y militar lo llevó a convertirse en el primer director supremo de Chile en 1814. Enfrentó desafíos internos y conflictos con otros líderes independentistas, resultando en su derrocamiento en 1815 y exilio. A su regreso en 1817, intentó unificar facciones, pero su liderazgo generó tensiones, culminando en su arresto y ejecución en Mendoza en 1821. La vida de carrera es esencial para entender los primeros años de la independencia de Chile.